Música 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 Chacho Música 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 Pero quieres quitarte de en medio que pase ahí el GPS que hay detrás Hombre que de mi suciata Hola papi esponja No patricio cuidado es un plátano El que? Un plátano Un que? No patricio A ver por que te descubrieste La isla Oh mira si son las sireritas Y sus hermanas Vamos a pasar el trate pa un pa ya Arranca la carta ajena A ver en que hemos quedado En dos pizzas y una de hawaiana Por favor Pero al final les pilla la oferta Hola a todos y bienvenidos a que os den por culo Ah pues si que le hemos caido bien Si yo tambien lo creo Ah que guay mira Que os den por culo Que os den por culo Pobretico Cayu Ven que te de un abrazo Vaya ostion que tan metio Cayu Ay duele que te cagas Perdona amigo sabes donde esta la ciudad Eh si dame un momento Voy a salir fuera a ver que tal Oh ah 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 Espera espera esta me la se Es la ultima de Lady Gaga Uuuu Arriba la mano A ver yo lo tenia muy claro no Porque ella es super buena No no en su culo no es del todo redondo Y eso es preocupante Porque al final no me pongo cachondo No ah 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 ¿Quieres que te cuente el final de 50 sombras de Grey? No al final ella lo deja Nananananananananananananananana Que te den Mi vida no tiene sentido Ya no tengo dinero en el banco Mis cosplays son muy caros Esta me la se mira Do 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 re mi Mi Fa do re mi mi Sol mi Uuuu 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 Mari Hosen Mari Hosen Donde esta esta Zagala Mira es Tiene reggaeton puesto todos días Mira Mari Hosen lo gano con tu reggaeton A la puta mierda ya Coño esta Zagala Hola amigos Hoy voy a presentaros la nueva Playstation Es lo mas Uuuu Vamos todos la nueva Barbie tiene un sombrero nuevo Uuuu 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 Uuuu